En la redacción de La Nación, ahí está José del Río. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda usted? Lo traigo más de cabotaje. Usted va por lo interplanetario, lo tengo que traer al mercado local. Y bueno, pero pará, es que tenemos una novedad importante. El domingo, obviamente, vamos a estar ahí pendientes de la pantalla de La Nación y de tu programa en particular y de Majul, porque se presenta el presupuesto. Exactamente, y sobre todo se presenta en un contexto en el cual hay mucha rosca, muchas idas y vueltas en este contexto. ¿Por qué? Porque primero se habla de si va a estar lleno o no el ciclo del Congreso de La Nación o le hacen, como se dice en este momento, un vacío del hemiciclo, donde vas a tener lo que la jerga del presidente de La Nación es el principio de revelación. Quiénes están con él y quiénes están contra la Argentina. Directamente él no habla de con él o contra él, sino habla de con la Argentina o contra la Argentina. Y esto también le marca, un poco en la construcción que está haciendo en materia de comunicación, que los que no estén son gente que va a decir, seguramente, está contra la idea de salir de la crisis de los últimos 20 años, los 40 años desde la vuelta a la democracia, esta parte donde no hubo crecimiento de la economía y demás. Entonces, a esta altura del día, Pancho, hay como muchas idas y vueltas políticas, no solo por lo del domingo, sino también por lo que puede pasar con el veto universitario. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Crees que va a hacer referencia a eso o va a hablar del tema? Vos sabés que ahí cuesta que lo admitan oficialmente, pero hay un análisis bastante más profundo que se hace de otras cosas a raíz de lo que pasó con la última marcha universitaria. Vos podés llegar a tener, por un costo económico muy inferior a lo que fue lo de jubilados, que si vetás de universidad se te juntan los estudiantes con los jubilados, más allá de una marcha minúscula de izquierda que fue la última que vimos. Digo, podés llegar a generar por una cuestión o una decisión política, unir dos puntos que, cuando uno mira la historia reciente en América Latina, son muy complicados. Si vos volcás a la calle, jubilados y universitarios, todos juntos, cuidado con eso. Muy interesante lo que estás diciendo. Sé que no deberíamos descartar que hubiera un cambio de, un recálculo en este caso, porque bueno, el gobierno ya dijo que le iba a vetar. Bueno, es lo que están evaluando ahora. De hecho, viste que Adorni habló, dijo, están analizando un posible veto a la ley de financiamiento universitario. No dijo, como dice habitualmente, se veta ahí afuera. Cuando dice, se está analizando, es porque en el fondo la última marcha les demostró que con el tema de la educación pública, o construyen bien el relato, que es decir, si esto es realmente política o es la política partidaria, la política universitaria y el financiamiento no está siendo ajustado, como dicen en este caso la oposición y la propia gestión universitaria, no lo está creciendo así la gente. Entonces, el riesgo que tienen es unir polos que hoy están opuestos y hacer de lo que pasó con los jubilados, un tema que viene siendo de protagonismo de izquierda, llevarlo a mainstream o a realmente a un problema donde se unen las dos puntas abuelos y jóvenes, que recordemos, los jóvenes son el votante de mi ley, el que llevó a mi ley. Sí, 8 de cada 10 jóvenes votaron por mi ley y muchos de ellos van a la educación pública. Recordemos que fue la única marcha realmente convocante de la oposición, ¿no? Entonces, lo que vos estás diciendo, claro, que se unan dos demandas insatisfechas, dirían los politólogos, y que con este vehículo de una marcha se genera un problema para el gobierno, ¿no? Sí, en paralelo en lo de la universidad recordemos que se había tratado desde el gobierno de decir que era Jacobiti, que era Lustó, que eran Kicillof, que eran tres o cuatro, pero cuando vos rascabas un poco la marcha había muy poco de eso y mucho de un reclamo genuino. Entonces, eso quedó latente en el gobierno y es a lo que están prestando atención. Si van con el veto, cuidado que están acelerando a fondo y la pileta hay que ver si tiene suficiente agua. ¿Puede haber alguna sorpresa el domingo? ¿Algún anuncio? Está preparándolo, esto funciona así. La lógica del presidente respecto a los anuncios como el del domingo es él solo, frente a sus papeles, dibujando lo que va a anunciar. Entonces, los rumores que surgieron en el último tiempo respecto de versiones de aumentos jubilados, versiones de que va a tocar o no el tema del financiamiento universitario y demás, surgen de los que rodean al presidente de la nación, pero esto, te digo la verdad, es como ocurría con Cristina, el único que efectivamente lo sabe a esta altura de los acontecimientos es el propio Milley. Ni su vocero, ni la gente que lo rodea es él y de acá al domingo puede haber novedades. Pancho. Bueno, te vamos a ver, programa muy cargado, alguna atención especial que tengamos que prestar. Hay programación especial el domingo, así que están, va a haber muchas caras, muchas caras. Muchas caras. Sí, sí, muchas caras. Un abrazo, estimado. Abrazo, lo veo luego. Y el tema del día sigue siendo el paro, iba a decir agropecuario, el paro aeronáutico y volvemos a...